Sentimental ¿Qué voy a hacer si enamorado estoy de tu querer? Y viviré eternamente para ti Cuando no estoy a tu lado me siento morir Cuando no tengo el calor de tu piel No puedo vivir, no puedo vivir Sentimental es tu sonrisa tan sentimental Y viviré eternamente para ti Para ti Sentimental es tu cariño Para ti Sentimental y soy feliz Para ti Porque te llevo junto a mí Para ti Sentimental es tu sonrisa Para ti Sentimental y viviré Para ti Enamorado yo de ti Para ti Le diseñé el tema Diz, diz, diz Hay, social y tic Porque Para ti Para ti Yo sé que ustedes también están Sentimental Yo sé que yo te voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!